Monividente nos vuelve a sorprender con esta predicción, la astróloga con más credibilidad en México dio a conocer sus nuevas predicciones y dijo que en México aparecerán nuevos socavones y que no solo será el de Puebla sino también Iztapalapa y en otros lugares se empezarán a hundir varias partes de la república mexicana, pero lo más sorprendente fue que reveló que aparecerá en un lugar en el que se afectaría y bastante este sería en el Zócalo de la Ciudad de México, de igual manera en Toluca y en otras partes del mundo al igual que al sur del país. Gracias por ver el video.